Contale como me robaste Si, yo estaba en pedo, estábamos en la casa de Guille y le robé 400 pesos que tenía en el bolsillo y el pantalón y nada, me arrepiento, le voy a pedir perdón ahora porque tuve mal lo que hice Listo, salá por ahí Jale quietita, eh No, no, no No, pero no toca más Más nada, ni a mí ni a nadie ¿Si? Vale ¿Listo? Si Jala, jala ahí Jala ahí Jala, jala Vuelve la mano ahí Vuelve la mano ahí Vuelve la mano ahí Vuelve la mano ahí ¿Eh? Yo lo metí Vuelve la mano acá Lo metí ¿Eh? No, 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 no Gracias.